Esa es la vida de las personas. Esa es la tía de la manzana que es. Yo sí. Mira, que sigue haciendo chapas. Mira, que sigue haciendo chapas, por favor. Mira, esto ya la tienen todas. ¿Te cuesta el videocamara? Siga haciendo chapas, por favor. ¡Hola! Mira. ¿Te va a ver la mamá en la tele? Claro. ¿Te tiene que ver la madre? ¿La tele? Claro. No lo tenemos. ¡Vamos a mostrar por tres en lax. Ahora. ¡Ahora sí. Quinto. ¡Se acabó! Tenemos quince. Venga. Gracias. Tres puertas. Muy buenas. Gracias. Gracias. Cuidado con las cabezas. Un poquito más. Bueno, todo muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Este día con los culdes? Aquí estamos. Ellos son de los que más tienen. ¿Y las maneras? ¡Sí! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.